Y terminamos ya con un pase, pared, condición, un toque de lo que queráis, hacemos la... Venga chicos, venimos, estamos aquí entrando... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien... Por dentro, nada, eso es... Me dijo el momento... Bien, 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 en todo... Uno, dos... Ahora tendría que ser... Uno, dos, tres... Cuatro... Cinco... Uno, dos, tres... Cuatro... Sigue, sigue, sigue... Sigue, 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 sigue... Poner, chico, concentración en culinete, sope, control, paloño, se me queda pegado, ya no se me va... Mira, mira, mira... Uno, dos, tres... Sí, sigue, sigue... Cuatro... ¡Déjalo! Dos, dos, tres, cuatro... Dos... Tрем...